Claro que me siento capaz de revertirlo y para eso trabajamos diariamente. Y respeto tu pregunta, que usa términos despectivos, pero bueno, hoy no podemos tapar el sol con un dedo. El rendimiento no nos respalda como para poder discutir tu pregunta, pero bueno, nosotros somos los principales responsables. Soy el líder de este grupo, de este equipo que trabaja, que lucha, que quiere superarse cada día y hasta el final lo vamos a seguir haciendo.